Y está el Chupipot que es en vivo, que si no lo han visto, ven a verlo. La neta, yo no lo he visto porque acaba de salir. No mames, es que acaba de salir, güey. Pero, pues ahí estuve viendo un pedacito, güey. Y sí salió bien. Yo pensaba que no iba a salir bien en la cuestión del audio, güey. No, hombre padrino, güey. No, espérate. ¿Qué? Hijo de su perra madre, güey. El Checho, güey, me habla un día. Llegamos el viernes, ¿no? Aquí. Y ya el sábado empezamos a chambear en esa madre. El viernes dijimos, eh, güey, pues vamos a llegar a descansar, güey. Y ya el sábado me habla el Checho en la mañana, güey. Eh, güey. Valió ver, güey, el Checho, güey, podcast. No, no, no me digas eso, güey. Y yo que... No, güey, me acabo de levantar, güey. ¿Qué pasó, Checho? No, que los morros que grabaron allá hicieron un cagadero. Eh, güey. ¿Podrás creer que estos güeyes clipearon todo, güey? ¿Cómo? La neta, si no se nota es porque el Checho se aventó un buen jale. Ah, o sea que cortaban. Cortaban. Ay, no, güey. Cuando hacíamos show. O sea, cuando nos parábamos. Estos güeyes cortaban, güey. Y el Checho tenía que andar buscando una cámara que no cortara en ese momento. ¿Qué pedo, güey? Para luego, cuando ya empezara a grabar otra vez esta, poner... O sea, ¿me explico? Sí, 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 empatando. Empatando, güey. Ay, no, güey. No, no, no me quiero imaginar eso, güey. Qué horror, güey. El contexto para la raza es que si hay cinco cámaras grabando y todas graban al mismo tiempo sin parar, raza. Está pelado, empatado. Está pelado porque tú lo metes, lo programas. Y nomás vas cambiando cámaras con el dedo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Pero cuando hay un cagadero de clips... No, no, pues no sabes en qué tiempo pasaron cada clip. Por eso se tardó de editar como tres, cuatro días el podcast. De hecho, mi podcast, güey. Porque fue estar ahí checando esta madre, lo otro. No, güey. Que encaje aquí. Y había unas partes donde se apagaban las cámaras. Cortaban las cámaras. Pues dejaban de grabar las cámaras donde estabas hablando a lo mejor tú, güey. Y tronó. Y también estaba la general. Hubo un momento en el que se apagó ya la general porque se acabó la pila. Y ya no había cómo salvar porque la general siempre salva. Es la que salvó. Es la que salva el evento. Pero hubo un momento como de las dos horas para adelante que ya no jaló esa madre. Y ya no había cómo salvar, güey. Entonces cortamos. Hay varias partes que no salieron, güey. No. Ese es el detalle, güey. No es la misma. Pero el miembro sí salió. ¡Ay, hijo de perra! Sí, mire. Pero sí, mire que lo subiste un día antes. No, está bien. Ey. El podcast iba a salir el viernes. Fíjate. El podcast ya estaba programado para el viernes. Y le dije al checho, güey. Si lo terminamos antes lo soltamos en miembro. Simón, sale. O sea, el checho también gana de miembros. Entonces dice, pues. Y mucha raza me mandó mensajes que lo estaban viendo ahí. Sí, lo vio un chingo de gente, güey. No, está bien. Pues es que ahí es donde se ve la raza que de verdad son. No, no más es anticipación. O sea, la gente lo... O sea, el mismo que está en miembro está en... Está en pa' todos. Pues no más unos lo vieron antes. Y pero fíjate cómo es esa madre, güey. O sea, hay raza que pagó a miembros porque lo quería ver antes, güey. O sea, dijo, yo no me puedo esperar 24 horas. Yo lo quiero ver ya. Y fue gente y se unió. Yo conozco un gallo que hizo esa madre. Sí. Me mandó un mensaje acá. ¿Qué te dijo? Dijo, güey, estoy viendo. Acabo de ver el podcast. Está bien perro y que bla, bla, bla. Pero que lo conoces personalmente. Sí, sí, mi compa David de Estados Unidos. Es que hay gente que... Es que para ellos es... Son dos dólares. Es una papita, pues. ¿Se explica? Sí, mon. Pero a lo que voy es que... O sea, la única diferencia es que lo iba a saber un día antes, pues. Y hay gente que se unió, pues, en ese día, pues, de que yo lo quiero ver antes. A mí me va a... Pues está bien, mientras siempre expliques ese rollo, güey, que la gente entienda que nomás es como... Pues es que si estás tú... Pues es un día antes. Ajá. O sea, si tú no sabes que va a salir mañana... Perdón, si tú no sabes que lo subieron un día antes, si lo ves mañana, ¿qué vas a decir? Pues no va a decir nada. Yo al inicio en sí dije, ve, este güey se salió con la suya. Pero después me puse a pensar y dije, esa racita que está viendo el podcast, pues, es gente que es bien, bien, bien fan, pues. Quiere decir que con esa gente tú puedas hacer pruebas. Puedes ser cálida de, a ver, ¿cómo va a reaccionar la gente ante esto y esto? No, güey, yo con esa madre me ha servido un bargal de hacer pruebas de cosas. Es lo que te digo. Usa un chingo de cosas, puedes probar, güey, con dos públicos diferentes, pues. Son dos públicos diferentes. Sí, el público que es fan machine y el público en general. De hecho, un chingo de raza que fue al show, está en miembros. Y me explico, o sea, el güey ya lo vio en vivo. Y lo quiere. Y aún así pagó por verlo en la tele. Es que nunca va a ser la misma ver en vivo, a verlo ya televisado. Es lo mismo yo, por ejemplo, yo voy a un juego de béisbol y yo miro el juego y lo quiero volver a ver en la tele. Porque quiero ver los detalles de cómo pasaron las cosas y es lo mismo ahí. Sí, sí, pero pues así te digo que sí. La verdad está perro esa madre, güey, como para hacer como pruebas AVE, güey. Funciona aquí, no funciona acá. Entonces está chilo, güey. O sea, yo lo único que le pido a la raza es que no se confunda, que los videos van a seguir saliendo para todos. O sea, de hecho, la mayoría de los videos son para todos. Solo esa madre es como un plus para la racita. Yo lo pongo así como puntos, güey. O va a estar anticipado el contenido, que quiere decir que lo van a ver antes nomás. O sea, un día antes, dos días antes. Nada más. Esa es una. Y la otra, que van a ser contenidos exclusivos. O sea, que sí, de verdad. Que no lo va a subir en ningún lado, pues. Más que ahí. Entonces, si no estás ahí, ni te vas a enterar a lo mejor que es lo subido por un clic. Pero es que sale ahí, pues. ¿Eh? Sale ahí. Si te metes a buscar. Si te metes al canal de Watsi, ahí aparece. Miré que subiste el video de los Tonayán. El video de fulano. El video cuando tuvimos cómo preparamos el Chupipotka. Y yo como público, incluso yo me pongo, digo yo, verga. Ya lo quiero ver el pinche video. Casi me dan ganas de mandarle un mensaje a este verga que me lo pase, güey. Es que sí, yo me siento como el público, pues. Y sí da la tentacioncita esa de. ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale esa madre? Yo sí le voy a jalar. Sí. Pero volviendo al tema del podcast. Sí, sí. De este. La neta sí estuvo bien perra la experiencia, güey. Y pues yo pienso que de aquí para adelante van a salir más eventos. Que yo siento que obviamente podemos mejorar muchísimas cosas. No quiere decir que hayan fallado cosas. O sea, no hubo errores garrafales. Garrafales no, pero sí hubo muchos errores. Sí hubo ese errorcito. Pero güey, la neta, si no te equivocas, no avanza. O sea, yo creo que en la vida hay que equivocarse y mucho, güey. Para crecer, por ejemplo. Y cada cosa en la que te arriesgas, no sabes lo que va a pasar mañana. Como dijo Balboni. Este. Te arriesgas y dices, no sé qué va a pasar, güey. Pero algo te vas a traer de... Sí, sí, te sirve de ver. La cagué aquí, voy a hacer esto. Mejor de otra manera. Ajá. Y tú, ¿qué enseñanza te trae de ese evento, güey? Mira. En primera, contratar raza que no clipe las madres. No, güey. O sea, güey. Pero es que tú dijeras, es que no se les dijo, güey. Sí se les dijo, güey. Yo le dije, estas cámaras van a grabar corrido. Y me dijo la morra, uno de ellos. Oye, estas cámaras no se paran cada 12 minutos. No, le dije, estas cámaras graban hasta que se les sacaba la memoria. O hasta que se les sacaba la pila. Ah, ya está, para saber. Entonces, yo me quedé con la idea de que, pues, ya saben que esas cámaras no dejan de grabar, güey. Entonces, nomás era estar al pendiente que no dejaran de grabar, güey. Entonces, por eso dije, verga, o sea, sí se les dijo que... O sea, yo creo que esa es una, güey, dejar todavía más en claro ese tema a la gente que nos va a ayudar a grabar. Dejarle en claro, güey, que a ver, esto sí, esta cámara la vamos a... O sea, como hacer más énfasis en eso, güey. Y no dejarlo tan... Ah, yo creo que me entendió. Sí. ¿Qué otra cosa, güey? Hablando del... El show. De ya como el show, no tanto lo técnico, güey. Pues yo creo que... ¿Qué podemos mejorar, güey? Yo siento que podemos hacer el rollo de... Bueno, no sé si se permite llegar un poco más antes de hacer el soundcheck. ¿Por qué? Sí, ya nos dimos cuenta que es poco tiempo. Porque en el caso de nosotros, pues, se utilizan estos micrófonos y estos son los mismos que se utilizaban para grabar. El pedo, que estos micrófonos mismos fueron los que se utilizaban para que la gente escuchara, pues. Simón. Y no es la misma con una consola que tenemos aquí que nomás graba y ahí le mueves a algo que tiene que salir. Ahí batallamos un chingo, güey. Ya ves que se... que metía mucho ruido en los monitores, güey. Y fíjate, y yo, güey, gracias a que yo tengo un poco de experiencia en ese jale, porque como yo me llevo con muchos músicos, me ha tocado mucho ir a soundcheck. Y pasa mucho eso, y que se escuche el... Sí, sí, ese pinche ruido castroso. Ese ruido castroso. Y yo en caliente dije, son los monitores que están metiendo ruido. Y ya se le bajó y ya se... Se empezó a calmar ese perro. Pero ese rollo, hay maneras para que tú tengas el micrófono a un ladito del monitor y no haga ruido. Pero ya eso es gente que sabe, pues, del sonido y todo ese rollo. Yo pienso que deberíamos de llegar un poco más temprano y a lo mejor tomar como una capacitación para cómo hacer... Aunque el Checho ya te dijo, va, lo que se ocupa. Sí, mano. De este yo pienso que eso... No, obviamente, en cuanto a lo técnico, el Checho seguramente tomó mucha nota de qué hacer en una próxima ocasión, güey. Pero te digo, por el lado técnico, más que nada se lo quiero dejar al Checho. Y como tú me dijiste, güey, y tomo y aprecio un vergarle ese consejo, güey. Porque soy una persona que se preocupa demasiado, güey. Que quiere tener todo bajo control, güey. Y a veces, pues, es imposible. Te estresa bien feo. Uy, yo terminaba bien estresado.